¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo cómo quitar de nuestro explorador de archivos de Windows el acceso rápido. Por defecto cuando abrimos el explorador de archivos, le damos un clic, nos manda a lo que es el acceso rápido, en donde podemos encontrar las carpetas que visitamos frecuentemente o algunas que podemos anclar también nosotros. A muchos usuarios de Windows 10 no les ha parecido lo que se llama acceso rápido o lo que nos hace acceso rápido, ya que podemos encontrar también lo que son las descargas, los documentos, el escritorio en otras carpetas, como por ejemplo en este equipo también están incluidas las mismas carpetas y también por ejemplo si agregamos la opción de bibliotecas podemos encontrarlas nuevamente. Entonces es muy redundante tener las mismas carpetas en diferentes partes de este mismo explorador de archivos. Así que para eso vamos a aprender a quitarlo y únicamente vamos a utilizar el editor del registro. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la configuración para que por defecto no se abra nuestro explorador de archivos en acceso rápido, si no se abra en este equipo. Cuando hacemos un clic se abre por defecto en acceso rápido, lo que vamos a hacer es cambiarlo a este equipo, ya que como lo vamos a estar eliminando del explorador de archivos no vamos a poder ver nada, ya que no va a estar disponible. Así que para cambiar la configuración únicamente nos vamos a ir en nuestra ventana del explorador de archivos a la opción vista y nos vamos a opciones. En la siguiente ventana nos vamos a ir a donde dice abrir el explorador de archivos en, únicamente vamos a dar un clic y vamos a cambiar la configuración para que se abra en este equipo. Vamos a darle en aplicar y le vamos a dar un clic en aceptar, cerramos el explorador de archivos, vamos a hacer un clic de nuevo en nuestro explorador de archivos y como podemos ver ya se abre en este equipo. Como ya mencioné anteriormente, lo único que vamos a utilizar para eliminar el acceso rápido de nuestro explorador de archivos es el editor de registro de Windows. Así que si nunca lo has utilizado te recomiendo que veas cuidadosamente cada uno de los pasos de este video para que no tengas ningún tipo de problema o hagas una mala configuración en tu equipo. Aún así vamos a hacer un backup del registro para poder recuperarlo en caso de que ocurra algún fallo. Nos vamos a ir a nuestro menú de inicio y vamos a escribir regedit. Vamos a ver el siguiente icono en el que vamos a hacer clic derecho y ejecutar como administrador. Le damos en sí al control de cuentas de usuario y se nos va a abrir la siguiente ventana del editor de registro de Windows. Lo que vamos a hacer es desplazarnos por una serie de carpetas, pero antes vamos a irnos a archivo, nos vamos a exportar y vamos a guardar el backup de nuestro registro como lo tenemos actualmente. Yo le voy a poner un nombre, ustedes le pueden poner el que ustedes gusten y le voy a dar en guardar. Y vamos a esperar a que se haga la copia del registro de Windows. Una vez haya finalizado la copia del registro, ahora sí vamos a proceder a buscar la carpeta y la clave que vamos a configurar para poder eliminar de nuestro explorador de archivos el acceso rápido. Así que nos vamos a desplazar por la primer carpeta. La desplegamos. Vamos a seleccionar cualquiera y vamos a pulsar la tecla C. Esto únicamente para desplazarnos más rápido hacia abajo. Ahora vamos a buscar rápidamente la carpeta llamada CLSID. Vamos a desplegarla nuevamente y nos vamos a desplazar ahora a buscar la carpeta que empieza con el número 6. Una vez que encontremos el número 6, vamos a buscar cuidadosamente la carpeta que se llama 679F85CB. Estos nombres de carpetas se los voy a estar dejando en lo que es la descripción de este video para que ustedes no batallen y puedan verla desde ahí. Desplegamos la carpeta y nos vamos a ir a la carpeta llamada Shell Folder. Vamos a seleccionarla y vamos a hacer un clic derecho. Nos vamos a permiso. Nos vamos a ir a opciones avanzadas. Y por defecto en propietario dice Thread Installer. Vamos a darle en cambiar. Y ahora vamos a escribir el nombre de... En caso de que seas administrador, pues puedes escribir lo que es administrador o administradores. Dado caso de que no sepas cómo es tu nombre de usuario o que no seas administrador del equipo, le vas a dar en opciones avanzadas. Y vas a seleccionar buscar ahora. Y aquí te va a salir cada uno de los usuarios que están en el equipo. Así que vamos a seleccionar administradores o en dado caso tu nombre de usuario. Le damos en aceptar y se pone en este espacio. Vamos a darle en aceptar nuevamente. Le damos en aplicar. Le damos en aceptar. Y listo. Seleccionamos administradores o el usuario que pusiste anteriormente. Y donde dice control total, vamos a poner una palomita. Le damos en aplicar y en aceptar. Una vez realizado eso, ya podemos modificar la clave llamado atributos. Esa clave la vamos a abrir. Vamos a darle doble clic. Y vamos a encontrar el siguiente valor. A01 y una serie de ceros. Lo único que vamos a hacer es cambiar el 1 por un 6. Y le vamos a dar en aceptar. Y listo. Ahora vamos a cerrar lo que son estas carpetas. Vamos a cerrar la ventana del editor del registro. Y nos vamos a ir a nuestra taskbar. Vamos a darle clic derecho y nos vamos al administrador de tareas. Una vez que se abre el administrador de tareas, vamos a buscar el proceso. Con nombre explorer.exe. O dado caso de que sea el nombre, el nombre sería explorador de Windows. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle en reiniciar. Esperamos a que se reinicie. Lo hace rápidamente. Ahora vamos a abrir nuestro explorador de archivos. Y como pueden ver, ya no tenemos nuestro acceso rápido. En dado caso de que no se elimine el acceso rápido del explorador de archivos de Windows, te recomiendo que reinicies tu equipo y vuelvas a verificar si ya está eliminado una vez que se vuelve a iniciar el equipo. Si no es así, asegúrate de nuevo de cambiar la clave desde el editor del registro, realizando los pasos que hicimos anteriormente. En dado caso de que llegues a tener problemas con tu explorador de archivos o que lleguen a presentarse fallos, te recomiendo restaurar el registro de Windows con la copia que realizamos anteriormente. Para eso nos vamos a ir nuevamente al editor del registro. Escribimos regedit. Lo abrimos. Le damos en sí. Y desde la ventana del editor del registro vamos a darle en archivo. Vamos a darle en importar. Vamos a irnos a la ubicación donde guardamos el archivo del backup. Lo seleccionamos y le damos en abrir. Esto nos va a restaurar nuestro registro de Windows a una versión anterior antes de haber hecho el cambio. En dado caso de que quisieras recuperar el acceso rápido en el explorador de archivos de Windows, únicamente vas a repetir los pasos, pero vas a cambiar la clave y en lugar de ponerle un 6, vas a ponerlo en su valor original. Para eso nos desplazamos nuevamente por las carpetas. Y una vez que lleguemos a la carpeta show folder, vamos a abrir la clave atributos y le damos a cambiar en donde dice información del valor. Borramos el 6 que habíamos puesto anteriormente y colocamos nuevamente un 1. Le damos en aceptar. Cerramos nuestra ventana del editor del registro. Nos vamos a la tax bar. Damos clic derecho y nos vamos a administrador de tareas. Y buscamos por nombre. Vamos a buscar el nombre del proceso, el cual es explorador de Windows. Seleccionamos cualquiera y podemos poner la tecla E para que nos mande más rápido. Le damos clic derecho y reiniciar. Se reinicia rápidamente. Abrimos el explorador de archivos de Windows. Y como podemos darnos cuenta, se restaura el acceso rápido en el explorador de archivos. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo les haya sido de mucha utilidad. Recuerda que si tienes cualquier duda la puedes dejar en la sección de comentarios de este mismo video. También te voy a estar dejando en la descripción del video lo que es mi fanpage en Facebook. Y si no te has suscrito a mi canal, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones de mis videos. Y no te pierdas el nuevo contenido interesante que estaré subiendo en mi blog. Así que sin nada más que decir, me despido y nos vemos.